¿Qué es el caño Córdoba? ¿Esta campaña va a continuar hasta que termine todo el caño Córdoba? ¿Qué es el caño Córdoba? Porque en el caño Córdoba caen más del 80% de las aguas lluvias del municipio, entonces al estar taponado de basura no corre el agua y por eso cada vez que medio llueve hay sectores que se nos inundan completamente. ¿Durante estas campañas hay compromiso de la comunidad que vive al frente del caño? Sí, la gente ha salido a trabajar, ha puesto trabajadores, el llamado es especialmente a ellos, a todos los habitantes que viven cerca a las riberas del caño Córdoba, de que ellos son los primeros responsables de aquí en adelante de tener limpio y cuidado el caño Córdoba, porque cada vez que se desborda el caño Córdoba ellos son los primeros afectados, no permita que voten escombros, no permita que voten basura, no permita que voten absolutamente nada el caño Córdoba, porque es que hay hasta colchonetas dentro del caño Córdoba, hay todo tipo de basura que ha conllevado que cada vez que medio llueve pues tenemos esas calles rebosadas completamente.